Manuel Rosales declaró eso. Me parece muy bien. Una alianza entre María Corina Machado y Manuel Rosales. Se está hablando, señores, de manera fuerte. Por ahora, algunos dicen que esto habría sido solamente para participar y lo que podría estar dándose todo esto, señores. Algunos piensan que María Corina Machado es que quien lanzó puentes para que la gente supiera la posibilidad, como una especie de análisis y de un experimento para que no digan que ella no ha podido ir a todas las posibilidades que han existido. De hecho, vi, al igual que ustedes, una transmisión en vivo pasada a las 12 de la noche, donde se demostró que no le permitieron a la tarjeta de la mesa de la Unidad Democrática inscribir ningún candidato. Porque es algo que Estados Unidos, señores, le habría dicho, pero los mismos estadounidenses, señores, le han dicho también a Machado que solo podría hacer una alianza con Manuel Rosales si ella lleva a la cabeza, señores, en todo esto. Es decir, si es la presidenta de esos rumores de una asociación para que Manuel Rosales sea el presidente, ella vendría siendo. Entonces, la presidenta. Estos señores realmente estarían descartados. Recordemos que en Venezuela también esas cosas, señores, se eligen de otra manera. Por ejemplo, en Panamá, la gente tiene su candidato y su vicepresidente. Y cualquier cosa, si el candidato no puede, pues ahí está el vicepresidente, quien tiene todos, señores, lo que dice la Constitución. Pero, ¿qué sucede en todos estos señores? Porque ahora Estados Unidos lo que quiere es que el régimen de Nicolás Maduro y el mundo y toda la comunidad internacional se den cuenta de que María Corina Machado no es algo que tiene, señores, por decir que tiene el ego muy alto y que es algo que ella ha dicho que yo soy solamente la que me voy a escribir. No, pues ahí, señores, ella ha dejado claro, señores, que ella está demostrando cuando puso a Corina Lloris y ya solicitaba a Noruega que la ayuden tanto a ella como a Corina Lloris como una alternativa para que se pueda realizar una inscripción por parte de esta gente en la oposición. Entonces, ¿qué vemos en todo esto, mis amigos? Ahora vemos que este régimen en Venezuela ha querido y siguen tratando de ver cómo juntan a Manuel Rosales con María Corina Machado para que la gente entonces comience a tener algún tipo de algo como despectivo en contra de Machado. Y eso, por supuesto, entonces ella va a ser la segundona y menos que le van a alzar la mano, señores, ni aunque Estados Unidos se lo dijera. Pero esto no es así, señores, porque el país del norte, al contrario de que ellos, señores, son alguna estrategia y hay algún departamento especializado para saber realmente todas estas cosas, señores, todo lo que está sucediendo, pues mi gente, la gente está realmente muy inmiscuida, eso sí es verdad. Está inmiscuida en todo esto, está muy dentro de todo lo que está pasando, por supuesto, entonces tendrían que hablar ahora con el mismo Manuel Rosales y solicitarle que si él tiene esa potestad para hacerlo, pues que lo hiciera como algún tipo de truco. Y siempre y cuando esto, pues obviamente, se pudiese voltear, señores. Entonces, María Corina Machado queda en la cabeza y no hay otra manera, señores, y así es lo que estamos viendo en estos momentos. Esto es lo que se ha estado viendo, mis amigos, así como lo escuchan. Su candidato y el nuestro es Corina Lloris y sigue siendo Corina Lloris. Entonces vimos hace pocas horas una noticia donde decían que María Corina Machado negoció apoyar a Manuel Rosales a cambio de la vicepresidencia. En un eventual nuevo señor de gobierno, esto fue sacado, señores, en un contexto y dicen que hay fuentes cercanas que estaban asegurando de que hubo varias reuniones entre los emisarios de Machado y Rosales y que habían llegado a este acuerdo. Pero por ahora, señores, esto habría sido negado porque se trataba de una especie de tanteo y el mismo pueblo, señores, venezolanos, desde hace algunos días, porque esto se trataba de una especie de tanteo. Así como lo escuchan, el mismo pueblo venezolano, señores, está decidido a lo que sea. Recordemos, además, que el régimen estuvo haciendo unas encuestas especiales y Manuel Rosales ya no figura y no ha podido levantar, señores. De hecho, Manuel Rosales debería, más adelante, entonces, que salirse en todo esto, que ya no haya nada, señores, que ya no hay nada que hacer y que tiene que salirse de todo esto para que sepan realmente que él no es el que está con el régimen. Él lo que está haciendo, señores, es tratar de apoyar a la oposición. Entonces, lo que quiere realizar con todo esto es que sepan que él ya no está con el régimen. Él está en contra de todo el chavismo en Venezuela, mis amigos, porque él quiere definitivamente también que el país de Venezuela quede libre de toda esta presión, de toda esta represión que está viviendo este país desde hace mucho tiempo, mis amigos. Así como lo están escuchando, vamos con más información. Nicolau le pidió a Joe Biden levantar todas las sanciones e iniciar una nueva era de relaciones. Así como lo están escuchando, mis amigos, El dictador de Venezuela dirigió un mensaje concreto al presidente norteamericano para luego asegurar que existe un poderoso consenso en su país en torno a la idea de restablecer el vínculo diplomático con Estados Unidos. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este martes al presidente estadounidense, Joe Biden, levantar todas las sanciones que pesan sobre el país sudamericano e iniciar una nueva era de relaciones al máximo nivel entre Caracas y Washington, rotas desde el 2019, aunque con acercamientos en los últimos meses. Alerta a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, máxima alerta a los organismos de inteligencia y contrainteligencia. Tenemos que defender la paz en Venezuela, la estabilidad, la seguridad. Y no pueden venir estos terroristas de los apellidos a tratar de sabotear a Venezuela para tratar de perturbar. Venezuela entera, por consenso, exige que se levanten de manera permanente y definitiva todas las sanciones contra su economía y que iniciemos un nuevo tiempo, una nueva era de relaciones de respeto y de colaboración al máximo nivel entre Estados Unidos y Venezuela, habría dicho Maduro durante un acto con representantes del sector económico en Caracas. El líder chavista dirigió este mensaje concretamente a Biden para luego asegurar que existe un poderoso consenso en el país en torno a la idea de restablecer el vínculo diplomático. Estamos preparados, estamos listos, lo queremos y es el consenso de todos los sectores políticos, religiosos, económicos, culturales, sociales de Venezuela, habría insistido el mandatario venezolano. A mediados de octubre, Estados Unidos señaló que todavía no estaba listo para restablecer las relaciones con Venezuela, pese al proceso de acercamiento que están llevando a cabo ambos países, lo que permitió el levantamiento temporal de ciertas sanciones contra el Ejecutivo de Maduro. Mientras que, por otra parte, en una rueda de prensa virtual, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que la administración de Biden aún no estaba lista para definir la posibilidad de un cambio en las relaciones diplomáticas hasta más adelante del proceso de transición democrática en el país sudamericano, en alusión a las presidenciales del 2024. Días antes, Maduro también aseguró que espera recibir pronto una visita, que sigue sin concretarse, del diplomático estadounidense Francisco Palmieri, designado como jefe de misión de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela con base en el país de Colombia, más exactamente en Bogotá. En otro orden, la Unión Europea también acordó este lunes relajar algunas disposiciones de las sanciones impuestas a una decena de regímenes, entre ellos Venezuela, Nicaragua y Túnez, para así facilitar a las organizaciones humanitarias en la zona acceder a la ayuda enviada en situaciones de crisis, en línea con lo establecido por Naciones Unidas. En concreto, el Consejo introducirá excepciones en la congelación de activos que el bloque aplica a personas o entidades de Bosnia y Herzegovina, Burundi, Guinea, Líbano, Brimania, Nicaragua, Antúnez, Venezuela, Zimbabue y en el marco específico contra ciberataques. Así, los considerados actores humanitarios por la Resolución 2664 del 2022 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las agencias y otras organizaciones certificadas como socios humanitarios de la Unión Europea podrán realizar transacciones financieras con personas o entidades que figuren en la lista de sancionados y el objetivo es asegurar la asistencia humanitaria en poblaciones vulnerables. Los 27 revisarán periódicamente las excepciones acordadas para evaluar su adecuación y actuar para reajustarlas en el futuro si fuera necesario, mis amigos. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Nicolás Maduro llama a la Fuerza Armada a estar alertas y preparados para lo que salga. Así como lo escuchan, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este miércoles a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAN, a mantenerse alertas y preparados para lo que salga. Así como a mostrar su lealtad con el gobierno ante cualquier plan que atente contra la Constitución. Así como lo están escuchando, mis amigos, porque presten mucha atención a todo esto porque ha sido confirmado que se está discutiendo, señores, la detención de Nicolás Maduro, señores, por parte de la Corte Penal Internacional, señores, en el país de México. Y esta semana se estaría enviando de manera pública una orden de conducción para Nicolás Maduro. En el país de México ya hay varios temas, pero todos estos temas estarían concentrados y conectados al dictador Nicolás Maduro sobre la transición y su posible intento de permanecer en el poder y las opciones de la comunidad internacional para detenerlos. Serían los temas principales. El envío será llegar, señores, a los países del Estatuto de Roma en esta semana y, por supuesto, también a Venezuela. Ya representantes del gobierno actual de las Naciones Unidas, también de expertos designados por la Organización de Estados Americanos, ya le habría pedido a la Corte Penal Internacional que debía acelerar este proceso, a pesar de que, según la ley, el fiscal todavía podría pronunciarse. Desde ya, señores, así como lo están escuchando, lo que se quiere, señores, lo que quiere la OEA es que esto sea ya y eso es lo que están haciendo en estos momentos, señores, por parte de la Corte Penal Internacional cuando el Departamento de Estado también propuso una recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro y todo su régimen dictador. Este aún pensaba, señores, que se estaría tratando solamente de un problema unilateral, algo que él todavía realmente podía decir que se trataba de una persecución política. El país estadounidense es quien lo estaba acusando y que podría alegar por eso de que había motivos políticos, pero las pruebas realmente sí existen por los países que tienen recompensa, señores, para que lo capturen, para que capturen a Nicolás Maduro, señores. También han tocado el tema de los cargos que existen también en la Fiscalía del país estadounidense. Aún así, Nicolás Maduro sabía que podría atrincherarse más en el poder en el país de Venezuela y viajar a algunos países como Rusia. Por lo tanto, el miedo del dictador es aparente, señores, porque sabe que el día de su captura está muy cerca y Estados Unidos preparó una celda en una de las cárceles máximas de seguridad de los Estados Unidos, señores, para detener a Nicolás Maduro, mis amigos. Ah, sí, ¿cómo lo están escuchando? Continuamos con más de esta información porque sabemos que Nicolás Maduro le ha hecho a la Fuerza Armada activar el poder militar y que estén alertas y preparados para lo que salga, cuando salga y dónde salga. Así lo ha dejado claro el dictador venezolano para defender así la patria y la Constitución y el pueblo. Habría expresado el jefe de Estado durante un acto de instalación de la Yo Judicial en Caracas al recordar las diversas tramas conspirativas que su gobierno ha anunciado y por las que responsabiliza a la oposición. Maduro tildó de terroristas y extremistas a los miembros de la opositora Plataforma Unitaria Democrática PUT con la que su gobierno mantiene negociaciones y los acusó de estar implicados en las conspiraciones que, según la Fiscalía, incluían el asesinato del mandatario venezolano. En ese sentido, reiteró además que nadie puede estar por encima de un país de las leyes de la Constitución. Sin embargo, insistió en que, pese a las amenazas, es necesario mantener el espíritu permanente del diálogo transversal, de la búsqueda de entendimiento, de la defensa de la soberanía nacional y de la defensa de la paz. Siempre he tenido mis manos a todos los sectores, pero en especial he tenido mis manos a los extremistas para decirles paren, paren, basta, vengan a la Constitución. ¿No les parece que después de 20 años ya basta de conspiraciones, de tramas, de trampas, de emboscadas? Habría remarcado Nicolás Maduro. Recientemente, Maduro acusó a la ultraderecha de tener un plan conspirativo y golfista y advirtió que quienes intenten desestabilizar al Ejecutivo se encontrarán con la furia bolivariana del pueblo. Posteriormente, la Fiscalía anunció la detención de más de una treintena de personas civiles y militares, presuntamente implicados en cinco conspiraciones que incluían el asesinato de Maduro y asaltos a las instalaciones militares. Por estos hechos, fueron detenidos la semana pasada tres jefes de la campaña de la líder opositora María Corina Machado que viven en una desaparición forzada, según denunciaron ese miércoles abogados y familiares. El fin de semana, la PUS también se desmarcó de las conspiraciones denunciadas por la Fiscalía y aseguró que la única vía que sigue el antichavismo es la de las elecciones libres en alusión a las presidenciales previstas para el segundo semestre de este año. Señores, así como lo están escuchando... ¡Suscríbete al canal!